¿Qué pasa pelifans? Bienvenidos a este su diario de películas. El día de hoy traemos el resumen de X, que es una cinta de terror al mero estilo del cine independiente de clase B. El cine de clase B es igual a cine de bajo presupuesto. Vamos a presentar a los personajes de esta historia, los cuales son la rubia, Kid Cody como el afroamericano novio de la rubia, que además es la estrella principal de la película que quieren filmar, una película no por. Juan como el productor que es muy tejano y que sueña con volverse millonario a grabar este tipo de películas. Tenemos al chico que se cree siniestra y apenas sabe usar la cámara, llamado R.J., el cual ve esta película como arte y no como una no por. Ve a su novia Lorraine, quien la acompaña sosteniendo siempre el micrófono para el audio. Y casi me olvido de Maxine, esta chica que anda con Wayne, que es actriz y que también sueña con ser grande. Ahora sí vamos con la historia, la cual comienza con unos polis llegando a una granja, granja en la cual se desarrollará toda la película. Mientras los polis van por ahí, presta atención, y es que en la televisión un hombre da un discurso de esos tipo, el hombre es malo, vino a las películas no por, restaur de Snyderverse, que regrese familia con Chabelo los domingos, bueno no bueno, esas cosas no. Pero no olvides de este hombre que anda dando el mensaje dentro de la televisión. Entonces los polis llegan al sótano y que se van para atrás al ver algo que no sabemos qué es y que nos cortan la escena. Es ahí que retrocedemos para ver qué sucedió antes y ahí conocemos a los ya mencionados personajes. Aquí como que el grupo se cuenta cuál sería su sueño americano, qué planes tienen para la vida, etcétera, etcétera, y parten hacia la locación de su película, la cual lleva por título Las hijas del granjero. De camino viajan y viajan hasta llegar con este viejo llamado Howard, el cual en un principio les saca un susto al Wayne al verlo como un intruso dentro de su propiedad. Al final que el viejito les acepta y les renta una pequeña casa dentro de la granja, mientras Howard les muestra el lugar, les hace saber el desagrado que tiene hacia los jóvenes como ellos. Y bueno, finalmente llegamos a la hora de la cineteca, a la hora del arte, a la hora de hacer la película. Esta chica Maxine, que al igual que Wayne tiene delirios de ser una estrella y ese estilo de cosas. Justo como lo ha dicho Teresa, la chica se va al río para nadar. Ahí que vemos que una mujer que se parece a tres dedos de camino hacia el terror, le espía. No obstante, tenemos una escena que te hará comerte las uñas de los nervios, ya que en este río abrita un cocodrilo parecido a Killer Croc. Pero tranquilos, que el cocodrilo no se la come. Más tarde, que Maxine llega a la casa de los viejitos y hay que entabla conversación con la viejita que previamente la había espiado sin que Maxine se diese cuenta. Hay que la viejita le cuenta que ella era muy bella, era una bailarina y ese tipo de cosas, pero tranca palanca, que la vieja se quiere pasar de viva queriéndole agarrar una chichi a la Maxine, la cual no se deja. Más tarde Maxine acude a grabar sus escenas dentro del granero, y ahí que termina en otro lado. En donde vemos que la viejita le espía sin que nadie se diese cuenta, ni siquiera el solete de RJ, que es el cineasta, que se supone debería cuidar el encuadre, que acaso no se da cuenta que la viejita podría llegar a salir en el corte final, es que esta viejita se imagina a sí misma siendo Maxine teniendo el delicioso con el Kid Cody, que más que bien parece una copia de Apollo Creed. Entonces que este va hasta donde está su viejo, y le dice algo así como, ¿qué te parece si echamos un pelito? Y el viejo le dice, ¿sabes qué? No puedo. Esos días ya pasaron. Y hace tiempo que me cayó el secapalo, vieja. El fin. Más tarde, el grupo medio celebra y hablan un poco sobre los tabús sexuales y ese tipo de cosas que hay que vivir sin límites porque son jóvenes, y hay que como que medio le meten la idea a Lorraine, la novia del camarógrafo, al ver que esta es medio estirada y cerrada a ciertos temas. Al final de cuentas, toda esta charla termina por meterle la idea a Lorraine y ella decide dejar de ser la chica del micrófono y ahora quiere participar en la película. Ahí que el RJ todo un cineasta tiene una conversación con Wayne, ya que está medio desacuerdo de que su chica vaya a aparecer en la película y que tenga que compartir escena con Apollo Creed, pero al final Lorraine sí se avienta a grabar la escena con Kid Cody. Y todo está bien en un principio, pero ya estando a solas, el RJ se arrepiente de haber grabado a su propia novia con el Apollo Creed. Entonces este toma su dignidad y sale dispuesto a abandonar la película sin terminar, toma la camioneta y en eso que respawne a la viejita de la nada. Entonces RJ de buena fe que le pregunta qué es lo que le pasa y ese tipo de cosas, hasta que la viejita intenta pasarse de cachona. Pero el pibe no se deja, y por ello le mata, si no está la primera víctima de la noche para después echarse un bailecito de culto al estilo del Joker de Joaquin Phoenix. Preocupada por el RJ, Lorraine sale a buscarle junto a Wayne, el cual no sé por qué no se dio el tiempo para buscar unos pantaloncillos, pero en fin, ambos salen a buscarle al RJ. El Wayne termina malherido en el granero, esto mientras buscaba en este al RJ, y de paso que se entierra en una tabla que tenía un clavo, hay que se asoma por los huecos probidos en la pared, y trácala, que se lo lleva el diablo. En tanto a Lorraine, esta se topa con el viejito, el cual la deja encerrada en el sótano, ahí que Lorraine encuentra un sujeto petateado, el cual se presume, vivió lo mismo que ahora están viviendo Lorraine y sus amigos. Al escuchar un ruido, Kid Cody se levanta de sus aposentos, es entonces que se encuentra con el viejito, y ahí que se ofrece a ayudarle, ya que el viejo le comenta a su esposa, entonces ambos dan marcha hacia el río. Es ahí que la viejita aprovecha y literal se desviste y se acuesta junto a Maxine, la cual parece haberle agradado, ya que no le matan en un principio, sino todo lo contrario, le acarician esta escena sumamente turbia. Mientras Kid Cody y el viejo buscaban en el río, estos deciden separarse, para cubrir más terreno. Ahí Kid Cody encuentra un bochito que se presume pertenece al grupo de jóvenes antes que ellos, entonces Kid Cody se vuelve a topar con el viejo, quien le dice algo así más o menos. Y como miraste a mi viejita, no te hagas pendejo mi güero, y tus negras intenciones al ver como andabas por ahí exhibiéndote, intentando seducir a mi vieja. Cosa que la neta no es verdad, y que solo sirve como excusa para que el viejo se lo cargue a un escopetazo. Pasando con Maxine, esta despierta y se lleva un susto del demonio, de esos que ni el conjuro te da. Hay que ver a la viejita loca junto a ella. La viejita se da a la fuga, y la rubia se levanta por el grito y busca al Kid Cody, mientras Lorraine casi que escapa dándole de hachazos a la puerta, pero en eso que llega el viejo loco y le rompe la mano. En su búsqueda por Kid Cody, la rubia se topa con la viejita, la cual se encuentra en el muelle, cerca del río. Ahí intenta ayudarle de buena fe, pero la viejita se pone de mala copa, y estas dos divas se arman a palabras. Así como el PRI robó más, pero me duele más un hico corrupto, y en eso que la viejita le empuja hacia el río, y sale el Killer Croc para acabar con la rubia. Más tarde, el viejito y la viejita tienen una conversación que más o menos sería así a pocas palabras. ¿Ya estarás contenta, viejita? Sé que no te puedo dar tranca palanca, pero al menos puedo hacerte feliz ayudándote a matar a esos pibes. La viejita le responde más o menos. ¿Sabes qué? Dame para llevar sin miedo al éxito. Y el viejito le dice. ¿Pero si lo hago? ¿Qué tal si me falla el corazón? Quedo a medio palenque. Nah, chinga su madre. Y que se lo avientan. Mientras esto pasa, Maxine se escabulle y logra llegar a la camioneta, pero está ponchada. Aprovecha a tomar el arma de Wayne, el cual había mencionado que llevaba un arma dentro de la guantera, y va hacia la casa y encuentra a Lorraine. Una vez libre, en vez de hacer lo más lógico y razonable, quedarse juntas y buscar cómo salir del lugar, Lorraine le echa la culpa, toma su orgullo y sale del lugar, vivita y colea. Bueno, ni viva ni coleando, ya que el viejito le dio tremendos soplamocos. Y mientras éste arrastraba el cuerpo de Lorraine, le da el mimiski y hace que el viejito se nos infarte. Cuando la oportunidad, Maxine se dispone a acabar de una vez por todas con la viejita, pero en eso, que el revólver no tiene balas, y la viejita toma la escopeta, y zas, que falla y sale volando de la fuerza del escopetazo. Hay que Maxine sale y le ve tirada, la viejita le pide ayuda, pero Maxine le manda por un huevo, y le pasa la camioneta por encima, y Maxine escapa. Y bueno, al final conectamos el inicio donde los polis ven toda la escena del crimen, y recuerdan al hombre de la TV que hablaba sobre la salvación, pues resulta ser el padre de Maxine, quien tacha a su hija de ser una vergüenza al alejarse del camino de la salvación, y todo este tipo de cosas. Uno de los polis encuentra la cámara que contiene la película no por y fin. Y bueno, que esta película es más un homenaje hacia el cine clase B, que tiene un poquito de comedia manchada, pero que toca ciertos temas como el contraste entre la juventud y los viejitos que ya pasaron ese tiempo, y prácticamente el título de esta película podría ser, una viejita se enoja porque no le pueden dar tranca palanca, y por ello envidia a estos pibes que si pueden hacerlo, así de simple, de esto trata la película. Si te gustó este video no olvides suscribirte para más películas en este tu diario de películas, nos vemos a la próxima.